Yo siempre digo que otros equipos quieren ganar la misma medalla, no hay que pelearse con muchos para conseguirlo y todos los equipos son muy buenos, jugadores de calidad, muchas veces hay un factor suerte, espero que el año que viene esté de nuestro lado y podemos ganarnos el oro o la plata o lo que realmente nos merezca.